Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Estamos conversando con Patricio Vergara, quien es integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional y además Director General del CIPTAR. Estamos desde el restaurante Rialto del Hotel Sanfis, como es habitual en nuestro programa. Bueno, Patricio, estábamos en el tema de poner los puntos sobre las IE. ¿Cuáles van a ser los énfasis? Sí, bueno, en el tema de fortalecimiento de capacidades, que nos parece una cuestión central, hay dos tipos de temas. Uno que tiene que ver con lo que podemos llamar capital humano y otro que tiene que ver con el tema más bien de capital social y capital institucional. Hay capital humano avanzado, disculpa, en Santiago. Hay muchos chicos que están becados por CONICIP, ¿cierto? Así es. Y todos están en Santiago, están haciendo sus doctorados y después esos jóvenes van a seguir en Santiago, ¿cierto? Salvo que en las regiones seamos lo suficientemente inteligentes, ¿cierto? y podamos seducirlos y atraerlos para desarrollar, por ejemplo, polos tecnológicos, en fin. En ese sentido hay un aspecto importante de trabajo. Sí, efectivamente. Sobre eso ya llevamos trabajando un tiempo y se está elaborando una propuesta específica de atracción de talento, especialmente la gente asociada con becas chiles. Hay un gran capital que hay que aprovechar y hay una propuesta concreta que estamos estudiando en este minuto y esperamos ya la próxima semana ya tenerla afinada. Otro tema es la urgencia que nosotros necesitamos de capital humano avanzado en temas de desarrollo regional. porque hoy día llevamos ya casi 20 años de debate sobre las plantas municipales y regionales. Es decir, eso no se ha zanjado y en muchos casos tenemos urgencia y necesidad de que los nuevos temas sean abordados, pero ya hoy día para los diseños de políticas, las estrategias que van a depender de los gobiernos regionales y de los consejos regionales. En fin, tenemos un montón de tareas. Tenemos una cosa súper importante. Las nuevas estrategias de desarrollo regional son de mucho mayor complejidad que las anteriores. Entonces el punto es que necesitamos mucha gente especializada en temas de planificación regional y no es fácil traerla de un día para otro, sobre todo a través del sistema público. Lo que nosotros estamos estudiando es un sistema parecido al que hay en el CIPTAL que permita colocar grupos de tarea en todas las regiones del país para que apoyen todo lo que es la recopilación de información, todo lo que sea, apoyar en la formulación de las políticas y programas a las direcciones de planificación ya existentes. En ese sentido, ya hay mucho avanzado en esa área. También esperamos la próxima semana ya tener una propuesta específica. Otro tema al que nos estamos dedicando es el tema de cómo mejoramos la articulación entre los actores del desarrollo regional, lo que tiene que ver más con capital social. Lo que detectamos es efectivamente que en las regiones hay dificultades para articularse entre los sectores públicos, privados. Han habido algunos intentos, pero muchos de ellos no han funcionado y la gente de alguna manera no cree mucho ya en ello. Pero estamos estudiando algunos mecanismos para que se fomente eso con el protagonismo, por cierto, del gobierno regional. Que en este esquema nuevo va a tener muchas atribuciones. Entonces, a propósito de eso, conversaba con algunos dirigentes políticos, en este caso, cierto, de la nueva mayoría que están en el gobierno, y les preguntaba, bueno, ustedes, ¿qué instancia tienen de reunión, de coordinación, de generar propuestas para el desarrollo de la región? Y me contestaban que nunca se han reunido, que no existe una instancia. Y cada partido, cierto, propone sus cosas, hace sus gestiones, pero no hay una instancia de reunión que es como una cosa como guásica, ¿no? Esto viene de los pueblos originarios, no sé, los pueblos primitivos tenían este consejo de ancianos que se reunía, cierto, y proponía cosas. Y aquí no existe esa instancia. Bueno, yo creo que en alguna medida lo que ha pasado es lo siguiente, que acá no hay una instancia regional que sea relevante para la toma de decisiones de los actores, precisamente por este fenómeno del centralismo en el cual la autoridad regional es designada, los seremis o los directores de servicios también, en buena medida, ¿no? Y hay todo un proceso en que no se constituye la arena política de toma de decisiones o se constituye con mucha dificultad. No sucede lo mismo a nivel local, porque ya tenemos en el local tribunal, que es tradición, o sea, con los alcaldes, con los concejales, ¿no es cierto? Pero en lo regional, normalmente eso es un espacio dominado por el sistema político nacional y por los parlamentarios. Ahora, ¿cómo se fiscaliza esto? Porque también, cierto, hemos visto y hemos sido testigos en numerosas oportunidades y no vamos a abundar en ejemplos, pero de repente uno ve la discusión respecto de recursos para comprar X cosas y uno dice, a ver, ¿y esto qué mantención va a tener? ¿Cómo lo van a operar? ¿Quién va a tener la atuición sobre estos equipos? ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo se van a, cierto, en el tiempo, cierto, los contadores llaman a eso depreciación, cierto, y anotan ahí en la línea de la contabilidad depreciación. Hay un aspecto que es considerar que esto va a durar tanto tiempo. Sencillamente se otorgan los recursos y sálvese quien pueda, digamos. Claro, hay una tendencia a inaugurar y cortar cintas, ¿no? Y en ese minuto todo funciona, todo está bonito, pintadito y todo eso, ¿no? Pero posteriormente, efectivamente, muchas veces los ejecutores de ese proyecto no tienen las capacidades para mantenerlo. Hay cosas que ver a veces, plazas públicas, ¿no? Que duran un año, medio año, ¿no? Todo eso es un parte de los temas que tienen que ver con la coordinación del gasto. Y también de las capacidades de seguimiento. Porque si hay algo que funciona mal en las regiones, es la capacidad de seguimiento. Un solo caso. Cuando los proyectos son nacionales, los seguimientos provienen de afuera. En general funciona. Pero si se trata de un proyecto asignado con platas regionales, el seguimiento no pasa a un seguimiento de cómo te gastaste las platas. No hay una evaluación de si cumpliste con el objetivo, si el impacto era desesperado. No hay un intento de ese tipo. Para qué decir la Estrategia Regional de Desarrollo. Yo me pregunto, no solo cuántos leyeron la Estrategia Regional de Desarrollo. Hemos visto varias, digamos. Están guardadas por ahí en alguna estantería. Claro. Y hay gente que dice que la ha leído, ¿no? Hemos escuchado más de alguno que la ha leído. Pero el punto es cuánto de eso se transforma en inversión, en orientación del gasto público y todo eso. Lamentablemente yo creo que eso es muy poco. Y lo que viene ahora es una cosa absolutamente revolucionaria. Nosotros lo hemos estudiado todavía, pero está en el programa presidencial. Que es las Estrategias de Desarrollo Regional ahora son vinculantes de la inversión pública. Eso significa que si yo, Mo, quiero hacer un camino, no lo puedo hacer simplemente sin mirar la estrategia. Claro. O sea, tengo que coordinarme con esa instancia. Lo mismo, por ejemplo, la estrategia tiene que conversar con los PLADECO, con el Plan de Desarrollo Comunal. Y a su vez el PLADECO tiene que estar en sintonía con la Estrategia Regional de Desarrollo. O sea, son complejidades para las cuales necesitamos recursos humanos de alta calificación que sean capaces no solo de diseñarlo, sino establecer mecanismos de seguimiento y hacer el seguimiento. Sí. Hemos visto mucho, en muchos ámbitos en la región, y me imagino que es un tema que se repite en muchas regiones, Patricio, y de repente hay, no sé, el INDAP está trabajando en un área, la CONADI en otra, el municipio en otro, y todos están, cierto, sobre un mismo sector. Entonces uno está privilegiando el riego, el otro está privilegiando, no sé, un proyecto, cierto, agropecuario. Y al final uno dice, bueno, pero estos son todos recursos públicos, ¿y por qué no se ponen de acuerdo para hacer una cosa y hacerla bien, digamos? Y eso ha sido, me da la impresión de que siempre ha sido sana norma, digamos, así se trabaja. Claro, ese es el sello del centralismo no solo nacional, sino intrarregional. Porque el principio que acá nosotros estamos poniendo encima de la mesa es el principio de subsidiariedad, en el cual la idea es que sea el municipio quien articule esos programas y esas actividades. Porque, de otra manera, si es el ministerio o la CONADI o el servicio respectivo que desde Santiago diseñó y dice vamos a hacer este plan y programa desde Lago Budi hasta, no sé, hasta Palinacota, muy probablemente en algunos el traje va a funcionar bien y en otros no va a funcionar bien. Y muchas veces, como tú bien dices, no va a haber una articulación desde lo local. La clave de eso es la articulación de las demandas desde lo local. Que idealmente sean los municipios los encargados de recoger las demandas locales y sean capaces de articular el sistema de servicio en torno a ellas. Y no al revés. No al revés, que le lleguen al alcalde a hacer un montón de ofertas y el alcalde evidentemente toma las que puede, ¿no? Claro. Pero nunca hay un traje a la medida, un traje diseñado desde el municipio. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Nos queda nada más un minuto, Patricio, y me gustaría, bueno, preguntarte. Todos estos temas, ustedes están súper entusiasmados, los vi ahí trabajando, cierto, intensamente. Algunas cosas ya se han publicado. Me imagino que la opinión pública va a tener acceso, digamos, cierto, a todas estas propuestas que ustedes van a realizar. Y qué grado, digamos, de posibilidades hay de que efectivamente esas propuestas, que a lo mejor van a ser de consenso, cierto, que todos ustedes van a proponerle a la presidenta Bachelet, van a terminar siendo efectivamente, cierto, implementadas, digamos. Y nos vamos a quedar con la frustración de decir de repente, mire, sí, muy bonito el documento, pero vamos solamente a poner estas cosas. ¿Cómo ves ese tema, tú, de concretar este tema? Bueno, yo creo que hay tres cosas que son fundamentales para que esto sea exitoso. Primero, de que sea compartido al interior de los especialistas. Es decir, si hay un consenso dentro de la comisión, creo que el principio es no nos podemos equivocar todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, probablemente estemos cerca de la, no de la verdad, pero cerca de la mejor propuesta. El segundo componente es que seamos sensibles y sea esto fruto de un proceso compartido también con la ciudadanía. Por eso es que se están realizando diálogos regionales en las 15 regiones del país. Hemos iniciado acá en Iquique, pero a fin de mes tenemos en Rancagua y Talca y después vamos a tener Temuco. Entonces, ese proceso se va a hacer de sensibilización de todo eso. Y el otro tema es la capacidad técnica que esté detrás de las propuestas. Es decir, que las propuestas estén muy bien formuladas, de manera que tengamos viabilidad política y técnica. Yo creo que con eso la presidenta se va a entusiasmar y va a poner todo su capital político de apoyo a esta propuesta porque esa fue su declaración inicial. Nos dio pleno, no digo poderes, pero plena libertad para realizar propuestas en este sentido y eso es lo que está ejercitando hoy día la comisión. Y creemos que es importante que las regiones lo aprovechen. Hay un conjunto de regiones que ya están trabajando para esperar la llegada de la comisión presidencial y hacer las propuestas específicas. Eso está en marcha. ¿Este trabajo contempla, por último, Patricio, todas las aspiraciones que tienen las regiones? ¿Hay alguna cortapisa o ustedes son libres, digamos, de proponer todo lo que les parezca atingente al tema? Todo lo que sea pertinente al tema del desarrollo territorial y la descentralización. De repente han aparecido algunos temas que son un poquito, digamos, vinculados, pero no directamente. Por ejemplo, algunos temas de género, algunos temas de minorías étnicas, en fin. Nosotros creemos que, en la medida que eso tiene un componente territorial, lo estamos incorporando. Pero no como una cuestión genérica. Es decir, esta comisión no tiene como misión definir las políticas de la mujer o las políticas de la minoría. No. Es básicamente los temas territoriales y cómo producimos la anhelada descentralización. Gran desafío. Sí, gran desafío. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Patricio, por habernos acompañado en este programa. Encantado. Gracias. Conversamos hoy con Patricio Vergara, que es integrante de la Comisión Asesora Presidencial para la Decentralización y Desarrollo Regional y es además director general de CITAR del Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá. Conversamos aquí desde el restaurante Rialto del Hotel Sanfis en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario. Gracias. 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 Gracias.